Estamos en Marruecos Bienvenido a Marruecos Aquí con Mr. Testis Pues ahora entregarte el premio de Giri of the Year El extranjero del año Gracias, gracias Y ahora aquí está nuestro amigo Le saludamos a todo Pamplona Y a toda la gente de San Fermín Lo que me gusta más de Navarra y la fiesta de San Fermín porque la fiesta más conocida por todo el mundo y ahí me paso muy bien con mis amigos y los llevo 14 años ahí vendiendo Oye, ¿y eres de un pueblo? Sí, yo estoy de 140 kilómetros ¿Y cómo se llama? Vanimaskin Conozco a Masao de hace igual 10 años o algo así Con sus gorros, con una pila de gorros Los collares Y ahí en la noche en el bar Katachu Una vez, venga, Masao dame un manojo ¿De qué color quieres? El rojo Y lo que venga a visitar es San Fermín Y lo que no has visitado San Fermín no tienes ni idea como es San Fermín Exacto ¿Ven? Heikay 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 Estamos aquí en Casablanca, en el restaurant Almunia, que vamos a hacer entrega ahora en breve del premio Giri del año a Masao Svai El Idrisi, que es el quinto homenajeado después de una trayectoria muy larga de Kukusumusu, de alguna manera, pues poniendo al extranjero en el lugar donde tiene que estar en las fiestas, que es un lugar muy arriba, ya que sin los extranjeros realmente San Fermín sería una fiesta muy normal o muy vulgar o muy pequeña Y bueno, aquí tenemos a Masao, que lleva 14 años viniendo allí, yo le conozco de hace 8 o 10 años de comprarme collares y sombreros porque él es vendedor ambulante Y te hago participar ahora de la familia Kukusumusu con este premio Giri del año 2008 Y muchísimas gracias Y este por toda la gente de San Fermín y por toda la gente que viene a la fiesta de San Fermín Y por la gente de Kukusumusu Muchas gracias El comienzo de San Fermín es el día 6 y bueno, estamos y nos vemos ahí Nos vemos allá Exactamente, ahí está Y Kus y Arte, Agur, Casa Blanca y nos vemos en San Fermín En San Fermín, exactamente Y Agur y esta onda pasa a Casa Blanca Empezamos, eh, ahora Egunon, Iruña Egunon, Iruña